Ahora verás, Bonnie, así engañaremos al padre de Joe. ¡Ay, Dios mío! A que parece real. Le he puesto unos pantalones a un caballo y he sujetado a Joe delante con las piernas atadas alrededor de su cuello. Luego metí la cabeza del bicho por la camisa de Joe y escondí al resto del caballo tras la cortina. Tienes hocico muy húmedo, Peter. Y para hacer que se mueva, pegaré al caballo en los huevos con este trapo mojado. ¡Esa bestia se ha descontrolado! ¡Espero que no muerda! ¡Plan B! ¡Plan B! Vaya, por poco no lo cuento. ¿Lo hace un poco de fresquete?